Música Huyendo de tus recuerdos por Santa Cruz me perdí Por Santa Cruz me perdí, huyendo de tus recuerdos por Santa Cruz me perdí Pagué por los callejones en una noche de abril Música En una noche de abril, la sombra de tu mirada no la apartaba de mí Ni en el callejo de las aguas olvidarte conseguí Y se me hizo la luz y otro amor me dio la vida, y otro amor me dio la vida Me perdí por Santa Cruz y me encontré con Sevilla Música Loco perdido por tu amor, solo por la judería Solo por la judería, loco perdido por tu amor Solo por la judería, a golpes de corazón Tropezando en cada esquina Tropezando en cada esquina Aunque fue claro tu adiós, yo soñaba con un día Envenenó otra vez los ojos, junto a aquella jugandilla Y se me hizo la luz y otro amor me dio la vida, y otro amor me dio la vida Me perdí por Santa Cruz y me encontré con Sevilla Caminaba sin sentido bajo la luna abrileña Bajo la luna abrileña, caminaba sin sentido Bajo la luna abrileña, el amor nunca fue amigo De consejo ni experiencia De consejo ni experiencia, por doña Elvira perdido Soñaba con que volviera, que largo se acerca a mi Sin saber a donde llega Y se me hizo la luz y otro amor me dio la vida, y otro amor me dio la vida Me perdí por Santa Cruz y me encontré con Sevilla Nunca tan solo me vi, que aquella noche en Sevilla Nunca tan solo me vi, que aquella noche en Sevilla Que vagabundo por ti, todo negro lo veía Todo negro lo veía, fue enero aquel mes de abril Sombra la luna encendía, no había azar para mí Solo la despedida Y se me hizo la luz y otro amor me dio la vida, y otro amor me dio la vida Me perdí por Santa Cruz y me encontré con Sevilla